¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! De la Sierra Morena, Cielito Lindo vienen bajando Junto al río ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando Ese lunar que tienes, Cielito Lindo junto a la boca No se lo des a nadie, Cielito Lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja el Cielito Lindo, los corazones El aplauso bien bonito, sí señores, que se escuchen Bueno, esta cena es para Elizabeth con mucho cariño de parte de sus padres Ese aplauso bien bonito para ellos, que se escuchen Vamos a continuar de temas bonitos con el Happy Verde, muchachos Y me acompañan con las palcitas y palmas, 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 cha, 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 cha A mi verde y tuyo, a mi verde y a mi verde y a mi petites Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida A esas familias, cha, 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 cha Ay, vamos a cantar una canción, pa' que cantemos Vamos a cantar con emoción, tu cumpleaños Vamos a decirte con amor, que te felicitamos Y que sigamos cumpliendo muchos más Que la vida te tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida te faltará Ay, hombre Y que los cumples, muy felices, deseamos todos en este reunión Que los cumples, muy felices, deseamos todos en este reunión Mis amistades, llegamos aquí, para compartir estas bebés Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Ay, que te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad El aplauso bien bonito que se escuche Mi niña Vamos a continuar de temas bonitos Con esta canción que se titula Mi niña bonita Y ese aplauso bien bonito que se escuche Yo creo que a todos los hombres Les suele pasar lo mismo Que cuando cada uno se ve a padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda, hermosa flor Y después la quieren tanto Que hasta cambian mi opinión Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llevo a creer Un aplauso bien bonito que se escuche Y continuemos con estas canciones Que nos han pedido Que hay especial para ti Esto es En Tu Día Que hay especial para ti Que hay especial para ti Y tranquilo tu fiel corazón Y mi niña feliz en vos Si quiero dar la apertura Lleva a tu ver Podemos solo darle tu frente Con las conchas y perlas del mar Con las conchas y perlas del mar Y se lamenta y recuerdo que no De la infancia que en fin me pasó Sobre mis este día tan dichoso Tu familia mariachis y yo La plaza bien fuerte y bien bonito Que se escuche para Elizabeth Esta canción nos ha pedido muy de sución para ti ¿Cómo te sangra en mi cuerpo? Y esto que dice Bueno y el aplauso bien bonito Que se escuche para Elizabeth Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decir Dijo mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto Muchas gracias El mejor malo yo tengo Y a mi espacio estoy Y quiero seguir tus pasos Porque tú eres mi regreso Y quiero seguir tus pasos Y quiero seguir tus pasos Porque tú eres mi regreso La sangre es la misma Viene el amor Toma mi mano con fuerza No me sientes Te ruego Caminemos siempre juntos Que adiós que a donde vaya Te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Que en mi corazón Existe como tú Sangre en mi cuerpo El aplauso bien bonito Bueno y antes de continuar Quisiéramos Que compartiesen unas palabras Los padres Muchas gracias Muchas gracias Mariachi Por darme esta oportunidad Y ya que te digo Muchas gracias A todas las personas Familia Dos invitados especiales Qué lindo Desde bebé Quiero verte a sus 45 No te esperar a los 50 Porque posiblemente Le vean a usted Pero Hay que vivir ese momento Y gracias a Dios Hija Que estás bien de salud Te deseo muchos éxitos Tienes unos hijos lindos Un esposo maravilloso Una mami que te ama Unos hermanos que te quieran Y Como siempre le he dicho Si algún día me voy Cuídame mucho a tu mami Te queremos mucho Hija Mami Y le damos Hija Te amo Es lo maravilloso Que me puede haber pasado Como madre Tenerte a ti La llene de bendiciones Mamacita linda Porque tú eres lo máximo Como hija Como hermana Como compañera Como de todo La amo mucho Y le agradezco mucho A la familia Por estar con nosotros En este momento Tan lindo Hija Mi amiguito De todo corazón Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Y bendiciones para todos Por estar en este momento Tan lindo para nosotros Como padres Muchas gracias 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 Bueno De antemano Muchas gracias Para todos Chévere que estén aquí Con nosotros Compartiendo este día tan bonito En especial para toda la familia En especial para mi esposa Tu cumpleaños Mi amor Sabes que Aunque soy un poco Expresivo con las cosas Pero te quiero mucho Te amo Gracias por esa familia Bonita que tenemos Quiero que sigamos adelante Saliendo adelante Siempre junto De la mano La verdad Le agradezco mucho A José La oportunidad que nos dan De estar aquí Compartiendo este ratico Tan bonito Y siempre con la familia Que es lo mejor Gracias a todos Mi amor Te amo Y espero que estés Mucho tiempo Una palabra Una palabra Para tu hermano ¡Oh! Están llegando Unas palabras Sí Sí, claro Bueno Buenas noches No van a analizar Feliz cumpleaños Condiciones Así peleemos Y todo La quiero No salen en el video No, pero odioso No, no quería salir Que soy apático De las cosas Pero no O sea que la quiero Y en las buenas Y en las malas Siempre estamos Aquí juntos ¿Listo? O sea nada Feliz cumpleaños Y muchas gracias A todos por asistir Chao Chao Que siga la música Bueno Bueno Continuamos con este lindo tema Que se titula 15 primaveras Un millón de primaveras Ah Un millón de primaveras Después de primaveras Disculpen 45 Y me voy a ir con las banditas Chao 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 Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvide lo que va Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre Que te llame a que el poema Te molesta Aguanta por favor, de lo duro estoy a punto de olvidarte Solo faltan un millón de primaveras, unos cuantos siglos suele adorarte Solo faltan un millón de primaveras, después de un soñado vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a contarte, si te molesta, si te molesta Si te molesta el perro que ladró, me quedaba anunciando tu llegada Y me dices que ese perro es tan loco, que ladra la persona equivocada Yo te pido por favor aguanta un poco, ten paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volveré a ladrarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta Oh no, no volveré a ladrarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta Bueno, vamos a continuar con un tema muy bonito pero quisiera que el esposo se acercara Le diera un abrazo, la tuviera ahí cerquita al ladito Y continuamos con este tema muy bonito que se titula Motivos Y ese aplauso bien fuerte que se escuche Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Y escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puede existir el consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos ojos bañados de luz Y yo dos labios queriendo besar Un motivo de amor Y me quedo mirando que aquí En todo lo de tantos Unos ojos bañados de luz Unidos yo concluyo Que vivo contigo mejor eres tú Que el aplauso bien poderito que se escuche Marigacha, juvenil de Colombia Unos ojos bañados de luz Solo un contigo Y unos labios Quiero besar Solo un motivo de amor Y me quedo mirando Y a mí En donde levantan los ojos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Eres tú El aplauso que monitos y señores Tía La verdad yo no tengo ningún regalo para darte Pero ¿Cómo que no? Si no me lo prometiste Yo siempre te voy a tener Mi amor Y continuamos de canciones Nos han pedido para ti Elisa Y esto que circula Vito Elisa Sí No solito No solito Y no solito A mi amor Es revolucionario Y yo busco más de ti Por acá Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar de forma frágil De siembrar y sin recibir Solo tú Eres tú que me ilumina Mi pequeño corazón Y aún recuerdo esa rutina De gozar y cada mañana En los momentos más difíciles Visto en tu hesedad En nuestro amor ya no hay secretos Solo en todo de los dos Y de café Nuestro cielo Vuelve y quiero estar contigo Ven y quiero estar contigo Vuelve y salve En el amor ya no hay secretos 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 Y el aplauso bien fuerte y bien bonito que se escuche Bueno Elisa, de que parte del derecho y morir de Colombia es un pequeño recuerdo, pero para ti Por aquí siempre los planes de este momento tan especial nos queda una última canción Para que tú la escojas Elisa, una canción que tú deseas escuchar Por ahí tenemos hechizo, que bonito amor Si quieres, te lo pido por favor Si nos dejan, el camino de la vida Amor eterno ¿Quién es el que quería cantar? ¿Tú? ¿No te sabes ninguna canción de nosotros? Chicos, qué dulce pecado Es que él quería cantar Es que él quería cantar ¿Dejamos la última y mandamos para él? Estaba de las cantas de amar daño a nuestras vidas, esta relación prohibida. Y por mí me atrevo a hablar, a aportar con esta historia, de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. El corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar, lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor tú y yo. Y cuando me atrevo a hablar, a aportar con esta historia, de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Y el corazón es que no puede parar, los labios sin parar, lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor tú y yo. El corazón es bien bonito, sí, señores. Lasyes de Espíritu, mariachi, juvenil de Colombia, deseándoles mucha salud, muchas bendiciones, esperando verlos en otro punto de día. Muchísimas gracias.